Música Hey amigos como están buenos días hoy domingo a las 11.43 de la tarde de la mañana Hoy aquí en Spring Hill está lloviendo, supuestamente iba a estar soleado, yo quería ir a la playa pero creo que no se va a poder De todos modos hoy domingo voy a hacer un vlog, voy rápido a McDonald's a agarrar algo de comer porque nos levantamos tarde Y feliz cumpleaños tío allá en Nueva York tío Franco Carabeo, felicidades que cumplas muchos años más, se te quiere mucho Y espero ver que pronto, ahora que voy a estar por el S24, S25, S25 Ok, vamos Música 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 un poquito provecho un french fry ya como que paro y llove un poquito entonces fuimos he volteado a la cama para que vean bueno amigos oh espera i'm going to get my coffee daddy it's still coffee well se me había olvidado mi cafecito adentro de la casa aqui tengo my coffee vamos a ir a ver transylvania transylvania 2 number 2 vamos a ir Nikolas y yo Kimberly se queda en casa porque esta lavando ropa entonces nos vamos a ir Nikolas y yo only Nikolas and I right Nikki so let's go no no voy a poder vlog in the in the theater because it's not allowed right Nikki no you can't turn the camera ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver la película! Entonces vamos a ir a ver... Transylvania 2 Tengo mi cafecito con mi Mac de New York I love New York Vamos a ir Vamos a hacer un line ¡Gracias! 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 Gracias. 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 The movie was good. It was interesting. It was funny. Right, Nicki? Do you like it? Yeah. So what do you think about the movie? Over here, look at the camera. ¡It was good! ¿Qué te gusta? Estamos en Spring Hill Cinemas 8 Ahora vamos a volver a casa con Nicolás ¡To watch YouTube! ¡Uva! Llegamos aquí a donde la gente viene a testar It's like this way I'm gonna try to get a time lapse Ok, don't get too close, there's water Let's go to the corner Stay right here Don't Don't, don't do that You can fall To cut out a cab No, no, no. Do it Take a acab Until next time Or another Take a pic Rock $20 Gracias por ver el video. Bueno, ya bañado, arreglado, bueno, con una playera, un short aquí en Florida, como hace calor allá afuera. Vamos, les invito a que disfruten conmigo mi cumpleaños, que solamente vamos a ir a comer a un lugar que se llama El Ranchito.